Ok, este video lo estoy haciendo porque he fallado grandemente en hacer videos en español para el canal y esto es latino, ¿verdad? Entonces César García de España me dice hace un rato, pregunta, ¿por qué no estoy haciendo videos en español? Y sabes que César tiene toda la razón, debiera estar haciendo un video en inglés y uno en español cada vez que grabo un video. La parte de esto es vagancia, la otra parte es que he tenido unas cuantas semanas bien, bien, bien atareadas y no he podido sacar el tiempo. Pero, ok, este es el primero, bueno, este no es el primero, pero el primero en mucho tiempo. Voy a hacer un resumen bien breve, pero quiero empezar a hacer los videos en español y, sí, pues, ¿qué estamos haciendo? Hoy estamos en, ya pasamos más de 24 horas desde que salimos de nuestra casa en el sur de Florida, en Estados Unidos, rumbo hacia la costa oeste, en nuestro Tesla Model 3. El modelo 3 es el de más autonomía, tiene 310 millas de distancia. Ustedes allá me corrigen con los kilómetros porque yo pienso en millas, no pienso en kilómetros, se me hace difícil. Pero salimos el día de ayer, viernes, hora local del este de los Estados Unidos, 8 de la mañana. Y en estos momentos estamos en el área central de Estados Unidos, en el estado de Texas, y son las 13 y 41 pm. Realmente no nos hemos quedado en un hotel a dormir o nada, lo estamos haciendo todo en el carro. Pero dormimos, descansamos, comemos, lo hacemos todo durante el viaje. Y esperamos estar en el destino que va a ser la ciudad de Los Ángeles, en California, para mañana por la tarde. Mañana domingo, aproximadamente entre las 2 y las 6 de la tarde. Porque el sistema dice que 2 y media, casi las 3 de la tarde, pero a veces las paradas son más largas. Y como no tenemos prisa, estamos de vacaciones, lo que estamos es disfrutando el viaje, pues sí, no tenemos prisa, ese es el punto. Entonces ya algunos de ustedes han visto lo que nosotros hacemos, todos los videos en inglés y eso. Pero, pues aquí estamos ahora cargando en una de las ciudades en Texas. Y estamos cargando bastante rápido. Al paso que vamos 30 minutos más y nos vamos, continuamos el viaje. Así que, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quieran saber, no solamente de Tesla en general, pero específicamente del Model 3, que es el que nosotros tenemos, pues, vengan las preguntas. Yo quiero tratar de ayudar a todos, los más posibles, a entender cómo es esta vida de autonomía con un carro eléctrico. Todas las cosas que son posibles, todo lo que queremos hacer. Y, pues, no solamente ayudar la misión de Elon Musk y Tesla, pero es que es lo correcto, ¿verdad? Estamos en una época que el clima se está afectando mucho, mayormente por la emisión de gases de los vehículos. Y esto es un buen comienzo, que lleva bastante tiempo. Y, bueno, pues, quería compartir esas palabras, ese resumen, y dejarles saber que, pues, voy a tratar de sacar un poco más de tiempo para hacer videos en español. Y, realmente, la realidad es que quiero escuchar, quiero ver esas preguntas. ¿Me sigues en Twitter, en TestLatino, o dejas tus preguntas aquí en el video de los comentarios? Obviamente, en estos días vamos a estar haciendo el viaje. Yo trato de contestar lo más rápido posible, pero si estamos manejando, si estamos haciendo otras cosas que son parte del plan del viaje, pues se nos va a hacer un poquito más difícil. Pero, eventualmente, yo trato de contestarle a todo el mundo. Así que, gracias por la visita. Asumo que si estás viendo esto, estás suscrito. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Le pegas a la campanita para que te diga cuando sale un video nuevo. Y, ya. Gracias. De nuevo, por la visita. Espero que hablemos mucho. Si, si... Ah, otra cosa se me olvida. Si van a comprar un Tesla de cualquier modelo. Bueno, en Europa, el Model S y el Model X, puedes usar el referido mío y te da free supercharging. Cargas de gratis por un tiempo. El Model 3 todavía no lo tiene. A la fecha de yo grabar este video, pero... Así fue cuando empezó en Estados Unidos. Así que, eventualmente lo tendrán también. Si quieren usar el referido mío, el número de referido, lo pueden usar. También le da una ventaja de cargar de gratis por un tiempo. En estos momentos, seis meses. A mí me ayudaría, posiblemente, tratar de conseguir el Roadster nuevo de Tesla. Pero el propósito principal, porque eso es una meta bastante lejana. Y, pues, no sé cómo los superfamosos de YouTube, que tienen muchos seguidores y se les ha hecho fácil. Algunos tienen tres y cuatro carros ya que se han ganado con Tesla. Yo apenas tengo cinco. Cinco referidos. Y con eso me da y me basta. Quisiera ganarme el Roadster, pero no es necesario. Lo hago para ayudarlos a ustedes mayormente. Y si me gano el Roadster, mejor todavía. Si me lo gano, eso sí. Te garantizo. Si me lo gano, todos los que estén acá en Estados Unidos, que es donde yo vivo, que hayan usado mis referidos, los voy a visitar en el carro. Y les voy a dar un ride. Una trillita para que lo disfruten conmigo. Si estás fuera de Estados Unidos y participaste también, la realidad es que yo le voy a dar un ride al que lo quiera. Pero si usaste mi referido y me ayudaste a ganar el Roadster, te garantizo que si pasas por acá en Estados Unidos, te doy una vuelta. Por el momento no tengo más. Gracias y hablamos pronto. Chao.